Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de esto que hemos titulado, como diría yo, así, mientras, por lo mientras, el alternativo, siendo que es una posibilidad alternativa de tener una opinión necia y tozuda, veterana, como es la del que habla, y que por diferentes causas especiales, por así conferir los intereses de la radiodifusión y televisión comercial, pues no puedo estar y no soy aceptado en estas instituciones. Ayer hacíamos la cuenta, 17 nobilísimas empresas a las cuales saludo con todo afecto y respeto, no han aceptado ni gratis nuestros servicios. No solo no gratis, sino que he dicho, bueno, aquí vamos a hacer una cooperacha entre amigos míos y vamos a comprarles el tiempo. Ni así, me hicieron así, no, me hicieron así, me dijeron que no, pues, no hicieron ninguna gracia. Dijeron que, oh, uh, uh, usted, oh, qué barbaridad, oh, usted es muy fregón, pero sí, pero en fin. ¿Y cuándo comenzamos? Ah, no, eso sí, vamos a examinarlo, vamos a ver, háblenos allá por mitad del año entrante y se acabó. Eso ya no importa, porque ya estamos aquí en Red Puente Sur TV, en FM del Carmen Montevideo, Uruguay, Radio Hualcho, Santa Teresa, Tashira, Venezuela, Radio Daniel Bigletti, que ayer no pude verla, y en México en Notipoemas.com, La Nueva República, agradezco a mis amigos de Radiohamlo.tv, que transmiten junto con video e imagen, Poder Ciudadano, mis queridos cuates de Puebla, saludo, mis queridos amigos, Lagaceta.org de Jalapa, FDXRTV, Blogspot.com, porque quién sabe qué querrá decir, pero en fin, gracias, Sincronía.mctc, ConcienciaLibre.org, OpenMagazine, ¿ah, sí, es usted francés? No, 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 en inglés, OpenMagazine.info, Jóvenes con Norona, de mi cuate Noroña, saludo, Norona, este, te saludo con afecto, y la patria es first, no, no, la patria es primero, según dice aquí, este, Blogspot.com, y los que se acumulan esta semana, gracias a mis cuates que están por ahí. Este, ahorita vengo, ¿eh?, porque hace un frío de la fregada, y me voy a poner, no, no vengo ni nada, me voy a poner un suéter, porque ya no está el horno para bollos, y luego cuando hace frío, y corriente de aire, y húmeda, y toda la cosa, pues sí, es entegacho, pero una de mis múltiples sedecanes, me va a ayudar aquí a ponerme el suéter, y ustedes van a perdonar, gracias. Dicho lo anterior, ah, se me queman las hadas por decir a ustedes, algo que no es crítica, o si es crítica, sí, sí es crítica, lamentablemente. Estamos hasta el cepillo, ayer estaba yo oyendo la transmisión del fútbol, o eso que llaman fútbol, y lo de las campañas políticas, le mueve uno para un canal, y está la campaña política, lo que sea, el debate, Roy Campos, en fin, lo que dijeron, lo que no dijeron, la señora obsesiva, y México, fíjense ustedes, en la geografía de México, vista desde el satélite, se oye el grito destemplado a veces, con dicciones de diferente contexto dental, femenino o masculino, pero siempre obsesionado a ese grito, dentro del ámbito de una patología, verdaderamente cínica, corrupta, verdadera, sentida o no, pero siempre bajo la bandera de la patología, se oye el grito de, voy a ganar. Pero, ¿qué significa ese voy a ganar? ¿Qué la democracia es una cuestión de ganar? La democracia es una cuestión de vertir, de dar, no de ganar. Y la señora Vázquez, el señor Cordero, el señor Peña, el señor Krill, todos. Quiero hacer la salvación, la exclusión, Andrés Manuel, menos, puesto que lo transmiten mucho menos los locutores. Y además, debo pensar que, bueno, ya mencioné a todos los mencionables, a todos los que hay, pero si en realidad, la patología obsesiva, publicitaria, futbolísticamente hablando, es el mismo lenguaje del vamos a ganar. Y ayer, por ejemplo, usted le ponía una, y se oye el cuate ese que se llama, ¿cómo se llama el calvo? Que, que, Bermúdez creo que se llama. Y va, este, para todos los mexicanos que aman y el fútbol, y este, y chiriquitiquititito. Y igualmente le cambia a usted y va a la cabeza de nuestra encuesta de Roy Campos, tal y tal y tal. El sistema, el mecanismo, la sensación es exactamente la misma. La futbolización, o la democratización del fútbol, o la futbolización de la democracia. Búsquele como quiera, pero estamos inmersos en un mundo publicitario paralelo. Es decir, la misma actitud, el mismo sentimiento, el mismo tono, las mismas palabras que se usan para que este arroz ya se coció. ¿De qué hablas? Pues de que el arroz ya se coció. No es cierto, el arroz no se coció, grita el otro. Solo, oye, ya deja tu fútbol. Es que no hablo de fútbol. Están hablando de política. Digame usted si no es exactamente la misma terminología. El mismo bajo y ínfimo y mediocre nivel de léxico, de palabras que se utilizan para la vida política y democrática y para la vida futbolística. Anoche fue evidente. En el aburridísimo encuentro, no de los debates, o de los debates. Si yo digo, anoche la televisión estuvo realmente aburrida, que hubo debate, no güey, como dicen ellos, no manches, hubo fútbol. Por una parte en el fútbol, para que vean ustedes un estatus, un termómetro de mediocridad incontestable. Por una parte los muchachitos del fútbol, jaloneos, patadas, frustración, en deble personalidad, en sus ojos hábitos de todos se decía, Los flaquitos esos que andaban jugando, somos 110 millones de mexicanos, que no habrá hijo de la fregada. Algunos acapuazlas o, 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 este, ¿cómo se llaman esos aborígenes de dos metros? Entonces, caracho, pero, pero si se ven verdaderamente de una fragilidad interior, interior. Hay cada jarocho desventurado por ahí, pero que están bien, bien, bien dados, ¿verdad? Y entonces, bueno, bueno, no sé, pero en fin. Pero luego a la hora de corretear y toda la frustración, jaloneos, indecisiones en la política, no en el fútbol. Bueno, por eso igual en la política no saben dónde tan, no saben responder, no tienen coordinación, se jalonean. Ganaron, pues imagínense cómo estarán los otros, digo, no sé. Pero de todas maneras era una, era una feria verdaderamente de mediocridades en el pedacito que vi, porque luego me aburrí y ya dicen que ganó México, en buena hora sí. Pero hay algo además que debo decir. A la hora en que tocaron el himno nacional, para ver la confusión terrorífica que existe, patológica yo creo, y lamentabilísima que existe en el, en las cosas del fútbol, me voy a echar mejor un café para que no digan ustedes, se los invito simbólicamente a los que están por allá, porque aquí es una casa, casa, casa qué, clase media mexicana del rancho. Bueno, en las páginas, en lo normal de las tomas del fútbol, se vio al público, un público que tiene una conciencia muy clara y una evidente esperanza de que lo tome la televisión, y les voy a decir por qué. Ustedes creen que un mexicano normal en la actualidad, a vida cuenta de nuestra desgracia, de nuestra guerra tan cruenta como la que padecemos en nuestro país, malgretú, a pesar de nosotros y a pesar de todo, estamos en una guerra. Y en esa guerra, que no contra la corrupción, que ojalá fuera una guerra contra la corrupción, es contra una de las partes y una de las consecuencias de la corrupción. Bueno, pero en fin, estamos en una guerra. Ustedes creen que pueda, sí puede haber un sentimiento patriótico, noble y grande y profundo, sincero y espiritual, pero, pero no en el campo de fútbol. No sé, ante una desgracia nacional, en una manifestación como la de los campesinos que vienen a decir, nos estamos muriendo de hambre. Que la televisión dijo que era una manifestación sencilla, normal, que no pasaron los ánimos, no. No, hijo de la mañana. El hecho de ver tractores derribando vallas de metal, no, es mensaje, y muy duro y muy fuerte. La televisión no le dio cuerda, le bajó. Ese fue un paréntesis. Pero cuando, cuando aquí les dicen, bueno, es que en el fútbol el lenguaje es exactamente el mismo. ¿Qué significa todo esto? Ah, estaba yo en esto, sí, cierto, es que luego me bifurco, así me voy por otros lados. Este, los cuantos que están en el fútbol, cuando la cámara los capta, y ya saben ellos que van a decir, actúan. Es un pseudo patriotismo. Es falso que estén pensando en la nobleza de México en su himno. Y en todo caso, ¿para qué, caramba? ¿Qué, vamos a reformar, hacer una confesión de honestidad y vamos a transformarnos todos? No. Van a que los ratoncitos verdes, a ver qué pueden hacer y a ver si se coordinan para ver si encuentran un fiambre más débil que ellos y le ganan. Entonces, no están pensando en el país, están pensando en que la cámara los está tomando. Maldita la gracia de que el patriotismo nuestro se manifieste en un estadio de fútbol. Eso es pírrico. Pírrico quiere decir de chirris, no significa nada. ¿Qué nos importa a nosotros que haya una señora que tenga una fe terrible en su Dios, en su Cristo, en que sea protestante, evangélica, lo que sea? Muy bien, es una cuestión espiritual. Lo del fútbol no es muy bien, puesto que los está tomando la televisión. Luego, luego, se hace evidente, quizá muchas de las personas no lo sepan captar, su servidor lo conoce, pero de así a la de ya. El hecho de que cuando llega a la cámara componen la figura, ponen su mejor sabor, su encanto, su charme. Y como es de mexicanos al grito de guerra, piensan en la patria, cierran los ojos y inmediatamente empiezan a hacer como las actrices de la telenovela, a ver si acaso se les ponen los ojos llenos de agua, con sus rayas ridículas y estúpidas de pintarse los colores de su equipo aquí y de ponerse un sombrerote ridículo para que los norteamericanos, extranjeros o de donde sean, vean que nosotros correspondemos a la imagen caricaturesca y mamoncísima que tienen los norteamericanos del mexicano. Una especie de olla con un cono, que significa el hecho de que es el mexicano ridículo indígena impotente, débil, como conviene al imperio, como conviene al neoliberalismo, que sea un atajo formado por países tipo Colombia o Venezuela, que sepan decir yes, sí, yes, ah, ah, existe en Estados Unidos, a ver qué quiere decir, a mí me enseñaron que había ayudantes de los patrones que se llaman el yes men, también el hombre sí, y entonces en este momento lanzo la idea, así como muy fregón, lanzo la idea, no, la tesis tampoco, bueno, nomás digo que a Estados Unidos le conviene tener a country yes, o yes country, country es país, ¿verdad? country es país, y si le pones yes, países sí, países que no digan no, Colombia evidentemente, México parecería ser que también, por cierto que a Colombia, con una envidia extraordinaria, este, nuestro hombre, Carlos Fuentes, dijo que era el país mejor gobernado de América Latina, y que, sí, pero parece ser que hay siete, siete, siete bases militares extranjeras, y a mí me enseñaron en la escuela que, y si osare un extraño enemigo, y todas esas cosas, no veo por qué tenga que haber bases extranjeras aquí, bueno, dicho lo anterior, estaba yo viendo el fútbol de ayer, donde se manifestaba ese pseudo, pseudo es una partícula, me parece que griega, que quiere decir falso, ese falso artificial exterior y escenográfico, patriotismo que genera lo televisivo, y que hace que usted se sienta muy mexicano, siempre y cuando sea muy comprador, sea muy obedecedor, cante música gringa, y coma hamburguesas, y sea un yes man, habitante de un yes country, por decir algo, no más por fregar, bueno, pues entonces, eso es lo que estaba yo viendo ayer, y en esa futbolización de la cultura, en la cual estamos, de la política, en la cual, pero ya es una cultura, es una cultura, porque es un modus operandi, un modo de ser, un modus dicendi, y la cultura de un país pasa por el modus dicendi, por el modus operandi, y por lo que se aprende, y ahí se forma la cultura de un país, y tenemos una cultura, que yo he calificado, y que algunos han aceptado, particularmente mi amigo Fernando Buenavad, filósofo de Argentina, mexicano, pero que vive en Argentina, y que yo le he calificado, esa onda, la televicracia, es decir, como la televisión, nos ha dado una, no es crítica, es una realidad, que ellos callan, por modestia, pero si tenemos que reconocer, que la televisión ha forjado, ha formado, el tipo, el esquema, el dibujo, el fantasma no, pero en fin, la escultura, de la, la escultura del México actual, lo forma, lo que se dice en la televisión, y es por eso, quizá que, que no es muy fácil, pertenecer a ella, para ideas o criterios, como el que manifiesto aquí, en esta televisión alternativa, y en este radio alternativo, que hemos encontrado, dicho lo anterior, quería yo decir, desde el principio, como dice Joaquinito, me tienen al alcance, de su, mano, no voy a decirme, nada con la mano, porque la mano, antes en México, se usaba para bendecir, y para hacer, menciones, poniendo, el puño, en el antebrazo, y haciéndole para atrás, bueno, díganme lo que quieran, mi cosa, se llama que, el avatar, no, el twitter, verdad, el twitter, se llama, arroba, saldana, jorge, y ahí, me pueden decir algo, si es que tienen ustedes, la gentileza, de interlocutorear, no, como interlocutorear, de intercambiar, no, de retroalimentar, no sé cómo se diga, ahí está un cuate, que se llama, Netge, Netge, U, hola Tocayo, saludos y buenos días, saludos Tocayo, y buenos días, Fernández Dorona, ahí también dicen, que me retuitean, preciosísima, Miss 999, los pobres jugadores mexicanos, parecen niños, sub 10, junto a sus rivales, de los ñangos, que están, apúntame la palabra, ñango, que tenemos que examinarla, en sopa de letras, porque no, bueno, yo sé lo que es, ñango, flaco, desvalido, sin personalidad, con unos bigotitos, nacientes, en eso, verdad, este, ñango, desvalido, endeble, flaco, sin fuerzas, y personalidad, eso quiere decir, según yo, ñango, pero quién sabe, Miss, de dónde me hablas, porque aquí cambia, una cosa significa en Coatepe, y otra en Bandería, y otra en Perote, y así, la democracia tiene muchos asegúnes, si a los magistrados les dicen que digan, hubo violaciones, no les importa la voluntad ciudadana, en estos, gracias Miss 999, en estos momentos en vivo, Saldaña, en, por Radio AMLO, muchas gracias en Radio AMLO, buen día don Jorge, dice, o viva 24, no se pierdan el alternativo, dice, lulu, guión, banks, Saldaña, bien Saldaña, se le extraña en la radio, ni hablar compañero, gracias, son propuestas, mediáticas, inteligentes, mediática, lo que corresponde a los medios, gracias, y Velasco, no se pierdan el alternativo, y otras chapadas por ahí, iba yo a decir al principio, cuando me distraje, pensando otras tonterías, que estoy hasta el gorro, de que en las campañas, no haya nada, que no provenga, que sea extraído, de un léxico, de un montonal de ideas, que yo escucho, desde que tengo uso, de una hipotética razón, es decir, desde muy niño, yo oigo prácticamente lo mismo, evidentemente, hay dos o tres, constantes, que esto quiere decir, repeticiones, en el léxico, en la ideología, en la manera de presentarse, un candidato, y esto, quiere decir, que tienen, las mismas, hipotéticas propuestas, porque finalmente, ¿qué proponen? Nada, nada concreto, casi no hay proposiciones concretas, casi no hay proposiciones, mucho menos originales, mucho menos audaces, y mucho menos con talento, ingenio, y originalidad, está diciendo, bueno, ¿qué haría, qué harías tú, me pregunto a mí, así como dice, porque, como dice Juan Ruiz Gili, con una gran, potencia, siempre, ¿por qué quieres ser presidenta de la república? Ay, sí, qué osado soy, ¿cómo te pregunto directamente? No, le está poniendo el trampolín, para que se suclavado, de imbecilidades, le está preparando la camita, para que el otro salte, y se atasque, diciendo una serie de mentiras, que espera que el público le crea, no es un osado, preguntador, reportero, o locutor, o entrevistador, es un abyecto palero, ¿por qué quiere ser, por qué no le dice, examiné, fíjate que, como reportero que soy, te voy a decir, cinco cosas, por las cuales tú, estás incapacitado, para ser presidente de la república, tres psicoanalistas, hicieron una evaluación, de tu personalidad, y, no te califican, lo suficientemente inteligente, a ver, ¿por qué no le dicen eso, a un candidato? En tus discursos, no has respondido, a cinco de las preguntas, fundamentales, y de tus discursos, y del estudio de tu discurso, se deduce, se deduce, que tú no valoras, a la honestidad, nunca has mencionado, la palabra honestidad, en tus discursos, por ejemplo, le puede uno decir, a Cordero, a Cril, o a la señora, o a todos, nunca has mencionado, la palabra honestidad, si para ti, no es una preocupación, la honestidad, tampoco lo será, el combate, a la corrupción, y México necesita a alguien, en el gobierno, que combate a la corrupción, carajo, digo, caray, 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 perdón, entonces, no es una preocupación, ergo, no te interesa, eso te inhabilita, para ser, no le preguntan eso, le preguntan, por qué quiere, pues yo también quiero, como hijos de la fregada, no, a quién no le va a gustar el dinero, y el poder, si que lo reverencien, no reverencien, se dice, ¿cómo? Reverencien, ¿verdad? Bueno, que lo reverencien, a ver, yo apunté, hoy en la mañana, dije, ¿qué voy a decir? No tengo que decir, si tengo que decir, un montonal de cosas, un C-H-I-N-G-O-S, de cosas, tengo que decir, que dije, ay, no entendió, a ver, bueno, a ver, este, problema, así, como veo, doy, tomo el periódico, y veo, uff, ya mira las calles, llenas de basura, que barbaridad, a ver, joven, Marcelo, ya va de salida, ¿cómo se llama, el candidato que va, para el Distrito Federal? Este, bueno, a ver, para que le toque, ¿qué hacemos con la basura? Para primero, unos camiones sucios, que transitan, por la ciudad, regando basura, con cinco, seis individuos, arriba, también, en un estado, pitillu, como se dice francés, lamentable, es la palabra, un estado lamentable de apariencia, no, no los discrimino, lo señalo, porque es su trabajo, y porque están, este, en contacto con la basura, la basura de la ciudad, que no la otra, la basura de, los grandes pasillos, de las secretarías, pues puede ser hasta peor, pero en fin, esta basura de las ciudades, ¿por qué no hacemos algo, Marcelo, quizá el siete de tiempo, de hacer, así como que lleguen los camiones, a cuatro puntos de la ciudad, en unas rampas, tiran la basura, que llega a caños, o dipósitos, como un río, como un canal, luego, ese río o canal, lleno de basura, lo compactamos, y llegan unas máquinas, terribles de ferrocarril, o de lo que sea, y la empujan, y hacemos pacas, luego las ponemos en un tren, y el tren de la basura, se va todas las noches, yo no sé, si lo que estoy diciendo, es una idiotez, seguramente sí, pero en el camino, si ustedes ven el Google, entre México y Veracruz, por ejemplo, hay un montón de cráteres, no sé si, si echándole cemento abajo, ya no se filtre, a los mantos, freáticos, si no se filtre, la suciedad de la basura, no lo sé, pero si sacamos la basura, ¿qué significa, y cuál es el beneficio? Primero, utilidad del ferrocarril, no que ya no es de nosotros, que es del señor Slim, eso ya no me toca examinarlo, ¿verdad? Pero de que don Porfirio, hice el ferrocarril, y los gobiernos revolucionarios, de fin de siglo, le dieron en la madre, le dieron, eso es un hecho, el ferrocarril, ya no lo usamos, más que para transportar, o braceros, que se van para Estados Unidos, o automóviles, para las empresas, de los grandes señores, el ferrocarril no está al servicio de las causas del mexicano, está al servicio de los empresarios, y de la corrupción y el delito, en fin, hay mucho camión en las carreteras, eso sí, pero el ferrocarril ha dejado de ser un modo de transporte, para ser un instrumento de utilidad mercantil empresarial, creo, total, entonces, ya echamos en un especie de caño, ya retacamos como trabuco todo eso, ya hicimos pacas, ya las pusimos en el tren, y el tren se va, y cuatro o cinco horas después, lo deposita donde, de una manera conveniente, se sube a los cerros, o hay otros que nada más es el hoyo, hay por ejemplo uno cerca del seco aquí, que además hay unos bellísimos, que es el cono hacia abajo, sí, porque puede haberse arriba, el cono hacia abajo, y abajo una laguna de aguas transparentes, bellísima, vean en el Ergogle, junto al seco, el seco es Puebla, y ya luego sigue Veracruz, pero así como es, hay decenas, como al Chichica, algunos tienen una laguna abajo, algunos no hay nada, bueno, para rellenar un cerro de esos, quizá cuanto toque, pero sacar la basura de México, exportar basura dentro de nuestro propio territorio, y ponerla donde no haga daño, utilizando el ferrocarril, no tantos camiones en la Ciudad de México, no centros de insalubridad y de podredumbre alrededor de la Ciudad de México, en fin, la basura, hacer pacas de basura compactada, la utilización del ferrocarril, ya de paso la utilización del ferrocarril, ¿qué presidente de la República ha mencionado la palabra ferrocarril? Ninguno, y ustedes nos jugamos la vida cada vez que vamos a México, porque en una carretera cuyo grado de vuelta, de sinusidad de las curvas, digamos que haya 30 o 40 metros del centro a la tangente o como se llame, es una curva muy pronunciada y los trailers pasan que te sacan de la carretera, hay decenas de accidentes a la paperote, primero porque el libramiento ya lleva como 5 años y no están, y luego, porque en Suiza por ejemplo, los trailers no pasan por Suiza, los trepan a un ferrocarril y pasan en ferrocarril, ¿por qué no se meten los trailers al ferrocarril y se llevan? A ver, ¿por qué no? ¿gasolina? Ahorro, obviamente, tengo la seguridad plena de que transportar por ferrocarril es mucho, mucho, pero mucho más barato que andar por las carreteras de México, bueno, eso quiere decir que no se ha utilizado el ferrocarril, ningún presidente de la República ha dicho una sola, no ha pronunciado uno solo la palabra ferrocarril, bueno, sequía, otra vez el tren, oye, pues yo tengo la seguridad que en Sinaloa crece el Zacate así, deben estar a 200, 400, 500 kilómetros de allá, pues vamos a llevar trenes de pastura, no que el panorama surrealista de un país que fenece, de hombres que no tienen que comer, la mitad del tren de pastura y la otra mitad de agua, digo yo, ahora, no había ya un cuate por aquí que hacía sólida el agua, como gel, creo, convertía, existe, por favor, investigame, el hecho de hacer sólida el agua, existe la posibilidad de hacer que el agua no hielo, sino sólida, o medio sólida, bueno, utilizamos el forrocarril para subvenir a esa problemática nacional tan grande que existe, otra que tengo por ahí, el México vegetariano no existe, ayer no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, aquí existe una flor que se llama lo que produce unos frijolitos rojos que ustedes conocen, creo que en todo el país se llaman colorines, su flor es comestible, en esta época se ve rojo en las cercas, en los caminos, en los recodos, el equimite que tal es la planta o así la conocemos aquí, produce esa flor roja que además es muy bella, pero que tiene unas vainitas comestibles, les llama mucho la atención aquí que nosotros colectamos canastas o ollas de cubetas, cubetadas, de todo eso los preparamos y comemos todo el año, bueno, ¿por qué no enseñamos a la gente, a las personas, a los ciudadanos a hacer cooperativas vegetales? Yo tengo la seguridad plena de que unas cuantas hectáreas de invernaderos bien cultivados dan para que coma toda una entidad que no habrá modo señor Krill de que les demos de comer, digo Krill porque ha de ser de allá, bueno, eran hacendados los Krill, que no habrá modo de que los tarahumaras, de que alguien les ponga una hortaliza y los enseñen a sembrar y los enseñen a comer los vegetales, aquí hemos hecho la prueba con los niños cómete la ensalada no, no son acosombrados, frijoles, tortilla, manteca de cerdo y carne hipotéticamente un bistec por ahí un pellejo cuando haya pero no comen la verdura porque no saben comerla, porque no tienen los aderezos que se le echan a la verdura y si tienen la verdura con hacer eso no solo se la comen piden más todo es cuestión cultural pero nadie ha hecho así en toda la región que yo veo donde hay hambre no hay ningún proyecto ni de la presidencia municipal ni de las agarpa no garpa si garpa agricultura ganadería en el hipotético caso de que exista que indique vamos a subvenir a las necesidades de una familia no se puede otra las prisiones sustentables ya que les gusta tanto la palabra sustentable es decir una prisión es un foco de corrupción impensable en todas partes es un imperio del delito porque hay corrupción para entrar para pagar para pasar para vender para beneficiar y los principales que producen esa ese germen esa raíz de la corrupción son quienes cuidan la prisión una cooperativa de prisión un sistema de cooperativa para la prisión sería la solución lo sustentable estaría en que el trabajo les generara obviamente parte o gran parte de su alimentación y la hipotética ganancia de lo producido tienen que aprender tienen que educárseles y tienen que saber que están purgando se dice que están pagando una deuda con su con la sociedad y para tal efecto están privados de su libertad no de su condición humana eso tendría que saberlo los que están ahí los que están adentro y desde luego los que sean rescatables para una vida en común tendrán forzosamente una cabida en un sistema de readaptación es muy demagógica y carcelario me parece muy terrible en un sistema de reintegración a la normalidad no veo por qué no se pueda el hecho también de que haya con las tecnologías actuales bardas y muros me parece idiota si se pueden hacer los muros por arriba por qué no por abajo tanta dificultad a escalar un muro como meterse a un hoyo por decir algo me contaron ayer que aquí en un lugar que se llama Palma Sola hay una escuela de readaptación para niños delincuentes y no tiene rejas y me parece que va todo muy bien tienen un brazalete y el brazalete no se lo pueden quitar y si no se lo pueden quitar se detecta dónde está el brazalete y si salen del ámbito que tienen inmediatamente bueno imagínense ustedes el hecho de para eso se tiene que tener la convicción porque son delincuentes por algún motivo pero gran parte de su personalidad está intacta o mejor muchas veces que otros y otros y todos los que están injustamente entonces nadie ha dicho nada de eso en Veracruz se quedan se quedaron la otra vez yo no sé si 10 mil o 12 mil muchachos sin universidad el profesor Zúñiga trabaja para educar a todos aquellos que se hicieron una escuela pero una escuela que resultaba más caro que si fuera una universidad privada no funcionó yo había propuesto en algún momento el hacer la universidad emergente a la de rápido y de necesidad porque se habían quedado creo que 12 mil muchachos sin universidad ahora deben ser mucho más no hay escuelas no no hay escuelas qué barbaridad pues entonces qué van a hacer nada ninis cuánto sacaste pues 7 8 y qué pues no tienes escuela porque nomás les dan a los de 9 no pero es que hizo otra ese es otro boleto pero total lo que pasa es que tú no tienes escuela en donde aquí en banderilla hoy qué vas a hacer pues nada a ver si hay chamba de jardineros lo que sea ya abogados no ya abogados hay muchos bueno entonces qué vamos a hacer pues nada se va a contratar en qué en lo que le ofrezcan va a vender qué lo que le ofrezcan pepsicola lo que sea va a vender son manos de obra o me voy para Estados Unidos no supo hacer nada hay todo el día prácticamente desocupadas iglesias cines estadios tenemos tenemos redes electrónicas pantallas técnica programas tenemos todo hijo qué sabes hacer a ver sabes redactar una carta sí como no a ver tómala ni madre no redactan nada hombre y mujer no saben hacer una carta por decir algo una cuenta ni la más remota idea de hacer una cuenta ya por decir algo mucho menos este hacer algo sabes sabes cocinar no sabes tú albañilería no sabes pegar ladrillos no cuántas cosas se le puede enseñar a un estadio lleno para que un muchacho aprenda a hacer cosas para que una señorita consiga un trabajo sin blue jean o consiga un trabajo sin minifalda no saben hacer prácticamente nada y usted va a una televisión bueno no fíjese que no señor Sada usted ya tiene canas y nuestro programa se proyecta hacia la juventud no me dicen que así pero bueno ahorita estamos con no me dicen la onda pero ahora todo nuestro proyecto es hacia la juventud que le dan a la juventud de positivo de útil si cuando yo llevo 10 o 15 jóvenes tomados al azar no hay uno uno que esté enterado de lo que pasa ese día en el mundo pero de nada a no ser que sea del fútbol de la televisión del concurso de marielena de montijo y se acabó pero no tienen interés además tienen un cierto orgullo de su ignorancia como lo digo yo entonces hay gente ya no que tengan un título que estén preparados para hacer un trabajo no desde el ámbito de la patología es decir voy a ir a un lugar donde voy a cobrar y a pesar de que no tenga yo ni voluntad ni ganas ni interés por el trabajo ni que mejore el trabajo quiero cobrar y tener todos los derechos como si fuese yo un trabajador entregado eso no si son pinchísimos el concepto del obrero del patrón lo patronal es lo contrario es decir aquí tal para cual existe por naturaleza un patrón que quiere todo gratis y un trabajador que quiere cobrar sin dar un rendimiento sin tener una preparación y lo peor de todo sin tener interés en el trabajo ni mucho menos en hacerlo bien eso es imposible eso es preparar el camino absoluto para un fracaso generalizado y y y el gobierno el gobierno no está ocupado parecería que es normal no pues el que gobierna pues está ocupado en tener poder en consolidar su posición gubernamental el empresario lo único que quiere es que se hagan las cosas al menor precio posible de la menor manera de la mejor manera que no le salga caro si es posible no pagar si es posible no indemnizar y correrle cuando quiera cual es el caso y se va independientemente de que el trabajador se interese o no en su trabajo y en la empresa generalmente lo que quieren es una beca pero una beca generada ante una mediocre preparación donde no ya lo digo aquí han venido decenas decenas de así decenas de personas para un puesto secretarial pero no saben escribir una carta no saben convenientemente dar porque hemos hecho que el joven actual pierda la posibilidad de comunicarse les da vergüenza que les entiendan porque no tienen nada que decir ya lo descubrí como no tienen nada que decir como tienen un léxico cantidad de palabras adecuadas para manifestar una idea o se ponen la mano en la boca no se les oye son subterfugios que utilizan para no utilizar la posibilidad de decir porque obviamente no tienen tampoco la posibilidad de pensar son un producto de la televicracia el poder de la televisión la televisión lo único reprochable que podrá hacerle las nuevas generaciones del futuro le van a reprochar al fin al fin de siglo pasado y al imperio y surgimiento mundial de la televisión el hecho de haber dado una característica fundamental al ser humano es decir quitarle su posibilidad de comunicación justamente cuando es el idóneo medio de comunicación bellísimo y potentísimo que tenemos al alcance entonces estábamos en que no hay ningún presidente candidato a presidente de la república o a gobernador o diputadete que nos diga hay que utilizar los medios actuales para preparar a la gente a la gente a la ciudadanía a los ciudadanos para que tengan un trabajo ya que no les podemos garantizar la entrada a la iniciativa a la iniciativa a México ay como soy no les podemos garantizar la entrada a la UNAM por ejemplo bueno como la UNAM está unida con iniciativa México entonces por eso me confundí perdón como no podemos darles escuela démosle la posibilidad de que aprendan un modus vivendi que sepan hacer algo en la vida en su vida que tengan la posibilidad de leer por lo menos los instructivos de algo es que le entran a todo y bueno también es mi defecto porque ya estoy viejo a ver pícale aquí no pues lee el instructivo si no lees el instructivo no pues es que no tenemos contacto con hablar mucho menos con leer luego por eso y no todo el mundo tiene atrás un equipo para que si a pesar de que no leas y no te entiendas y no comprendas te vamos a hacer rey pues esa es la fregadera entonces estadios iglesias teatros cines todos esos son lugares donde centenas de jóvenes pueden aprender ahí tenemos el estadio jalapeño 25 mil jóvenes imagínense ustedes con pantallas enormes 25 mil ahora tienen que darse cuenta primero no tienen dinero viven una vida de frustración perdieron la posibilidad de hablar y de comunicarse y no tienen trabajo están prácticamente y para decirlo en una palabra fallidos jodidos quieres aprender no sé hacer churros quieres aprender a hacer cocina hacer comida quieres aprender el arte de sembrar una hortaliza eso se aprende y se aprende fácil te lo vamos a enseñar para que cuando vayas a buscar un trabajo o pongas un negocio o te ajuntes con fulano no para robar ni para vender coca ni nada sepas cómo hacerle y se acabó y en un curso breve preparamos un agente que no tenía ninguna preparación y que no se le puede emplear comúnmente y que va a hacer un conflicto porque va a querer tener todos sus derechos de trabajador sin tener ninguna de las obligaciones del que labora y eso también son fregaderas y a la larga y a la postre ese va a estar jodido porque no va a tener trabajo y va a andar de la seca a la meca causando lástimas o creando problemas como afirma una cosa no digo otra habrá quien los quiera explotar correr no darle su dinero y este y no darle su indemnización y explotarlos pero si se junta la corrupción del patrón y la inutilidad del obrero qué carajos vamos a hacer de México esa es una realidad que habrá que esos los que saben yo no nomás lo digo así de un poco de memoria pero tendríamos que verlo el mexicano como que los enseñamos a casarse con una cierta mediocridad y usted le pregunta este qué haces pues ahorita nada y tu esposo pues se fue y tú qué sabes hacer pues nada yo hacía tortas hacía tacos y iba yo a poner un negocio y qué pasó pues no fracasé y tus hijos pues nada qué quieres ser de grande pues no sé oye pero si ya tienes 18 19 años pues sí pero no sé es decir no hay una meta de vida es decir a ver qué voy a decir la maestra el vestir el vestir gordillo la escuela me parece que la escuela tiene otros otras preocupaciones más políticas y electorales que educacionales lamentablemente ya sé que no todo es así pero mucho de todo eso así sucede entonces no tenemos una claridad en el concepto de nuestra vida eso no no existe ahora no me vayan a confundir a mí con predicador de la superación y retroalimentación y jaladas de esas no 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 yo te estoy diciendo lo que sucede en contacto con la vida cotidiana de las personas que conozco en la provincia de México que no se toma en cuenta la provincia desde luego porque los jóvenes de la televisión Roy Campos y todos sus achichingles y parafernalios ahí este no parafernalios no se dice hoy te digo así todos los que están ahí en la cuestión gubernamental lo dicen en México muy fregones como si fuera siempre para los capitalinos están muy enterados pero si ustedes vienen por los campos y por los cerros ahí de Chometa y de la Martinica de aquí y de ahí de ahí del esquilón o como se llama de ahí abajo para Quirotepec no entienden nada de nada ni les importa su problema fundamental es ver si tienen esta semana para comer y ver si tienen su televisor y ver cómo le hacen para comprar la medicina para la vacuna de la gripa que vale 1500 pesos para la madre y que no se la van a poder comprar y que no saben cómo hacerle ese es su problema de ahí en fuera pues habrá noticias para poner comercial comerciales pero no les importa no saben ni nada como me dice el señor ya me dieron mis 500 o 700 pesos de viejito está bien y ya me dieron ya me apunté y todo y qué esperas no pues a ver qué me dan no no es para que votes sí pero me van a dar me dijeron ya sabes por quién vas a votar eso no pero pues no sé porque en épocas pasadas pasadas daban despensas o láminas o material cemento cosas así se ha hecho que la vida democrática en la provincia en la mía y en otras también pero eso no lo dice la prensa ni la radio ni la televisión mucho menos es decir es un intercambio un trueque es un intercambio tú me das tu voto yo te doy algo tu voto valió esto y ya está y otra muy bonita mi amigo que Stankovic que era especialista en comportamiento social me decía y lo hicimos alguna vez lo planteó él el intercambio de trabajo resulta que una señora que trabaja en Perisur vive en los Indios Verdes y que hace pues atiende una clínica pero vive en los Indios Verdes que hace que lleva dos horas y media para irse de los Indios Verdes a Perisur ya valió gorro pero en época de la comunicación necesitamos que la señora que vive en Indios Verdes a la vuelta de su casa hay un trabajo igual si nos comunicamos la señora ya no va a tener que ir hasta allá va a estar más contenta porque a dos cuadras está un doctor que necesita una colaboradora y la que trabaja y el doctor de Perisur va a tener una muchacha que en el ajusco a cinco minutos está sin trabajo y que puede hacer lo mismo para eso tenemos que hacer una labor desinteresada de comunicación no jaladas de los torcillos mequetrefes de que esté solo por ayudar o usted colabore o como se llama como decía uno y yo le doy y si se puede y usted no está solo y jaladas que son para adornar al locutor y para quedarme con el patrón de la televisión pero que les vale gorro si usted soluciona un problema o no intercambio geográfico de trabajos para que la ciudad se desaloje tantito y luego la otra que es fundamental y que no sé cómo al chaparito cómo se llama el chaparito que va a ser regente de la ciudad busca candidatos a jefe de departamento del sitio federal ahorita me lo dicen este bueno perdón porque si pienso muchas cosas se me va perdón este ¿qué resulta en México? yo tengo que ir a mi cartilla tengo que ir a sacar un acta de nacimiento tengo que ir a sacar esta cosa tengo que ir al centro voy al centro al departamento central al otro y al otro vamos a hacer la ciudad burocrática caracho ¿dónde voy a ir? pues a tres estaciones en el sur de la ciudad más o menos tres estaciones de metro ultra rápido como lo hay en cualquier país civilizado del mundo promedio de velocidad 150 kilómetros ¿y qué voy a hacer? ahí en el gran estacionamiento monstruoso voy a dejar mi coche me subo a un metro de gente civilizada y en 15 minutos estoy a 30 o 40 kilómetros de la capital donde voy a tener todo todas las posibilidades de arreglar mis asuntos burocráticos pagar impuestos reclamar a Yucisacel la Profeco este ¿qué otra cosa puede haber así de esas que ustedes conocen? todo lo que tenga que hacer de burocracia y si no las con computadora podría yo estar en China y con gente que quiera trabajar entonces yo voy a sacar un permiso yo voy en la ciudad burocrática una ciudad gestora una ciudad gestión donde por lo menos 50 o 60 no permisos mecanismos trámites puedan hacerse que después me van a depósitos de banco reclamaciones Profecos todo sucursal de todos los bancos la ciudad burocrática tengo la seguridad de que en tres o cuatro años se puede hacer como hicieron Brasilia con Meijer creo que se llamaba el arquitecto aquel entonces ¿cómo se llama? el 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 candidato del PRD a jefe del departamento del distrito federal ¿sabe lo que es el departamento federal? sí por favor entonces la ciudad burocrática de México sería algo verdaderamente excepcional ven ustedes como ahorita ya van como 10 cosas que les digo lo de la basura lo de los trenes lo de las escuelas emergentes universidad emergente lo de las hortalizas para el pueblo en cooperativa la reestructuración de algunas prisiones ejemplares donde tan simple se puede hacer todo si se si se libera una prisión de la corrupción existiendo la corrupción no se puede hacer nada y los de luego lo de mi ciudad ciudad la ciudad también emergente o la ciudad burocracia o la ciudad burócrata dame por favor los lugares donde me han visto me están viendo eso y no supimos quién era el agente no supimos sabes lo que es el DF no lo viste tú no pudieron bueno no pudimos y yo este es que si hablo de una cosa no puedo pensar en ocho entonces donde se transmite nuestro programa el alternativo es en los siguientes lugares y quiero agradecerles notipoemas.com lanuevarepublica.org radioamlo.tv saludos alcalorpolitico.com gran periódico jalapeño elpoderciudadano.mx la gaceta gran órgano informativo de Jalapa también la gaceta.org fbxrtv blogspot sincronía mctc conciencialibre.org openmagazineinfo jóvenesconorona.org la patria es primero blogspot.com radio puente sur tv 105 fm del carmen montevideo uruguay 115 am radio gualcho tegusigalpa 92 5 santa teresa táchira venezuela radio daniel vigleti mucho gusto y gracias y algunos otros que me deben fallar ¿cómo se llama? miguel ángel mancera gracias miguel ángel mancera es una idea para el señor licenciado miguel ángel mancera que es uno de los proyectos para gobernar el df y si es bueno pues ya ya dije ahí cuéntenle son cosas que se pueden hacer y son muchísimas 147 viewers se dice viewers 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 bueno mucho gusto nos vemos mañana que día es viernes mañana es viernes bueno entonces mañana viernes y ya el sábado el domingo descansamos pero mañana viernes a ver que platicamos mañana a ver si están a Lilia para que no me sienta yo tan solo saludo a todos ustedes gracias arroba saldana jorge en el twitter muchas gracias resumen su ails ¿sabes? su ails �